Buenas tardes con todos. Desde Remer Folk nos toca el día de hoy compartir esta transmisión iniciando este mes de febrero con la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Para ello vamos a presentar en estos momentos a un gran amigo, un maestro con el cual compartimos, siempre intercambiamos experiencias, aprendizajes, a través de RIFES también, el maestro Mauriz, desde Bolivia que nos acompaña el día de hoy. Lo recibimos por favor con fuertes aplausos. ¿Qué tal maestro Mauriz? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias más bien por la invitación y poder compartir lo que nosotros tenemos en esta oportunidad y también saludar a mi compañero y mi compatriota Elmer con quien vamos a compartir esta presentación. Elmer Colquequispe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, el audio, me parece que falta activar el audio. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Maestro? ¿Qué tal? Ah, ya. Bueno, te decía primeramente, buenas tardes a cada uno de ustedes, a cada uno de los maestros, gestores culturales del arte, ¿no? En todo el mundo, ya sea los maestros de México, Colombia, ustedes, digamos, los hermanos de Perú, y también a mi gran compatriota, ¿no? Gestor, impulsor, Mauricio Casorla, ¿no? Un gran maestro. Saludos a todos. Bien, bien. Bien, bien. Recibimos salud, entonces, desde Bolivia, ¿no? Obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Patrimonio oral intangible de la humanidad. Y nos vamos a compartir ahora esta fiesta que nosotros conocemos, la Virgen de la Candela, ¿no? Que es de Tenerife, desde España, que nosotros celebramos en Puno, con mayor popularidad, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y en el caso de Bolivia, la celebran como la Virgen del Socavón, me comentaba el maestro Mauricio. Sí, así es, aquí la celebramos, en realidad una fiesta muy grande, que es muy antigua en realidad, y es en honor justamente a nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Socavón. Sí, maestro, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo podemos iniciar? A ver, en este compartir, acerca de su festividad. ¿Ya podemos comenzar? Ya, vamos, maestro. Así es. Vaya, me gustaría ceder la palabra primero a mi compañero Elmer, por favor, si usted me lo permite. Claro, claro. Bueno. Hola. Bueno, ahora sí. Voy a compartir la pantalla. Nosotros hemos preparado algo para hacer conocer cómo vemos desde el... ¿Aló? ¿Se ven uno? Muy bien, maestros. Bueno, nosotros hemos preparado algo. Primeramente vamos a hacer notar dos grandes íconos, ¿no? Sobre la Virgen Candelaria, ¿no? Como ustedes mencionaron. Primero vamos a hablar de Nuestra Señora de Copacabana, o Virgen de Candelaria también, ¿no? Para eso vamos a ir para mostrar y hacer también una diferencia, ¿no? Para todo el mundo, para que lo vean y lo noten también. Ya, vamos a empezar con esta Virgen que es cerquitas, ¿no? De Puno, de Perú, Copacabana, prácticamente en la línea, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño resumen del origen, ya que el tiempo es primordial, ¿no? Esto tomando en el pueblo de Copacabana, alrededor... Aproximadamente en ese año, ¿no? 1580, en ese rango de edad, para hacer síntesis, había dos grupos, uno llamado los Anasayas y los Zulinsayas, ¿no? Los Anasayas que tal vez tenían esa advocación a la Virgen de Candelaria, mientras los Zulinsayas a la Virgen de San Sebastián, ¿no? Esto en favor tal vez de invocar, como se dice, de asumir a alguien, ¿no? Por decir, digamos, los Anasayas, erigir una cofradía y ponerla bajo la vocación de la Virgen de Candelaria, ¿no? Vamos a ir para esto, vamos a empezar de aquel... De esto que es gran... Notorio, ¿no? Los sesos y los huacas. Este fenómeno ocurre en Copacabana, ¿no? Y obviamente en varias ciudades, ¿no? En varios lugares. Ya, voy a recoger esta frase tal vez de Gavilán y Ardús que comparten, ¿no? Este testimonio que dice de la devoción de los incas hacia las altas cumbres, hacia los sesos, ¿no? En las cuales se hacían numerosas rituales a santuarios de la altura, ¿no? Cosa que este fenómeno ha ocurrido en la transformación hacia la Virgen de Copacabana, que en varios lugares se ha distribuido, ¿no? Eso, esta... Quiero recalcar que este fenómeno de las huacas se ha ocurrido... Ha empezado en Copacabana, ¿no? Y también se le ha nombrado como a la Virgen de Copacabana patrona de Bolivia, ¿no? En ese entonces. Quiero hacer notar esta característica también importante en la Virgen de Copacabana, ¿no? Quien lo ha hecho, digamos... Ha concibido este proyecto el escultor Tito Piyupanqui, ¿no? Se le ha traído el 2 de febrero de 1583 la imagen de María, ¿no? Obviamente las vírgenes son vocaciones a la Virgen María, ¿no? Que ha llegado a la población en el 2 de febrero de 1583. También la Virgen fue acabado en ese mismo año y el templo también mayor ha empezado en 1614, ¿sí? Y la Basílica se ha acabado en 1668. Esos datos sobresalientes. Para no extenderme, voy a pasar el dato, ¿sí? Tengo oraciones, todo eso, pero no es tan importante. Voy a pasar el dato, ¿cuál es la diferencia de la Virgen de Copacabana a la Virgen del Socavón, ¿no? Para eso voy a dar de paso al maestro Maurice Casorla para que les haga notar esa diferenciación que tal vez no se la nota, ¿no? Elmen, muchas gracias. Vamos a continuar con esto en nuestra presentación. Tomando en cuenta, en realidad, que estamos queriendo hacer énfasis en lo que nosotros, en realidad, hemos ido manejando, en realidad, en este último tiempo, de acuerdo también, incluso, a las propias investigaciones. Yo estoy, bueno, representando, en realidad, al Comité Departamental de Etnografía y Folclore de la ciudad de Oruro, y obviamente hemos hecho algunas investigaciones que vamos a desarrollarlas en este breve tiempo que nos han dado, en realidad, pero que lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿no? Primero, esto es Oruro, vista desde lo que vio Diego de Almagro en 1535, en el momento que incursionó hacia el sur. Hago esta referencia porque, en realidad, junto con Diego de Almagro, llegó Lorenzo de Aldana, que era un capitán del ejército de Almagro, y el cual le comunicaron que en esta serranía, que los urus llamaban como un lugar sagrado, existían vetas de plata. Entonces, Lorenzo de Aldana, de manera secreta, comenzó a explotar las vetas de plata de esta serranía, donde actualmente se levanta la ciudad de Oruro. Y a él le confirieron una encomienda, la encomienda más grande que había en ese tiempo, en el siglo XVI, que era la encomienda de Paria, cuyo centro estaba en la comunidad de San Pedro de Chayacoyo. Esta comunidad que abarcaba justamente a toda la comunidad uru de esta región del altiplano, pues estaba dividido en cuatro ayus, el ayu marca, el ayu sora, el ayu taraco y el ayu tinta. Voy a hacer énfasis en el ayu taraco porque llegaba hasta las riberas del lago Titicaca. Actualmente hay una comunidad que se llama Taraco, precisamente en el Departamento de la Paz, y hasta allí llegaba justamente la encomienda de Lorenzo de Aldana. En ese tiempo se conocían muchas leyendas, muchas historias que se vinculaban precisamente al periodo prehispánico, particularmente al momento en que los urus comentaban de que en esta serranía hubo un dios, nuestro dios Warikato, el dios Wari, que en realidad mandó plagas para destruir este pueblo porque ellos adoraban a la diosa de la aurora, que viene a ser la estrella de la mañana. Y de esa manera, resumiendo la historia que fue recogida por José Víctor Zaconeta y Vicente Terán Irquicia, 1925, es que en un capítulo de su libro que habla de la Virgen del Socavón y su corte infernal, cuenta esta leyenda. No la vamos a contar, por supuesto, por lo breve del tiempo, pero en toda esta parte de Oruro tenemos estas huacas que son sumamente importantes. Y aquí donde señalo con el cursor, tenemos una huaca que representa uno de los siete sapos que tenemos en la ciudad y que está muy cerca del templo de Nuestra Señora del Socavón. Aquí tenemos otras que están circundando. Aquí tenemos la víbora, que fue otra de las plagas que envió el dios. Aquí tenemos el cóndor, tenemos el lagarto, tenemos también las hormigas. Y bueno, es parte de una leyenda bastante interesante. Pero lo más preponderante de este proceso es que a finales del siglo XVI ya se hablaba de una devoción particular con el tema de la Virgen de la Candelaria. No voy a hacer énfasis en la historia, en la herencia que hemos tenido en realidad de la Virgen de la Candelaria en América, porque creo que muchos hemos repasado y profundizado ese tema, pero me voy a abarcar en lo que estamos hablando en el tema de la ciudad de Oruro. En el tema de Oruro, en realidad, nosotros hemos seguido un proceso de devoción particular desde el siglo XVI a la vocación de Nuestra Señora de la Candelaria. No particularmente porque era una devoción estrictamente dedicada al tema de los indígenas. Y en este caso, de los indígenas urus que habitaban en este espacio. Hago recuerdo que el centro de la encomienda de Paria, que era la encomienda de los indios urus, estaba en San Pedro de Chaliacoyo, que está a escasos tres o cuatro kilómetros de la actual ciudad de Oruro. Ya para 1606 se funda la Villa de Oruro el primero de noviembre de ese año. Y como vemos aquí la configuración de la Villa de San Felipe, que era el nombre que tuvo la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria, vemos a los templos que teníamos en la ciudad. Pero voy a hacer énfasis en lo siguiente. Tenemos el templo de Santa Bárbara, tenemos el templo de San Miguel y tenemos el templo de Copacabana. Pero lo interesante es que en la Villa también teníamos el templo de Nuestra Señora del Socavón, que es la vocación de la Virgen de la Candelaria. Por lo tanto, puede confundirse, porque en realidad son la misma vocación que el Copacabana y Candelaria. Pero en el caso de Oruro, se establece una capilla especial para Copacabana, pero ya había una capilla dedicada a Nuestra Señora del Socavón. Javier Cárdenas Medina, que vive aquí en Oruro bastante tiempo, hizo una presentación de un libro muy revelador, en la cual nos ha proporcionado datos con documentos encontrados en el Archivo Nacional de Bolivia, en la ciudad de Sucre, en el cual hemos podido encontrar en realidad que esta capilla ya existía en realidad en el siglo XVII. Sin embargo, se establece una cofradía en el año de 1740. Por lo tanto, en ese año, que viene a ser un año muy complicado para Oruro, se desarrolla lo que se llamó el levantamiento de Juan Vélez de Córdoba y lo interesante es que, aparentemente, en ese tiempo, cuando se llama a declarar a algunos de los procesados, se comenta en uno de los expedientes que está en Sevilla, en España, que uno de los procesados acudió a dar su declaración vestido de ángel, lo que quiere decir que en ese año ya se bailaba la danza de los diablos. No, por justamente este testimonio que yo les he comentado. Esta es la capilla de Nuestra Señora del Socavón en el sector oeste de la Villa de Oruro en el siglo XVIII, que obviamente era una pequeña capilla de reducidas proporciones. Para 1868, estoy avanzando muy rápido, se publica un periódico llamado El Republicano, y este periódico, que era de cuatro páginas, nos comparte la reseña de los diablos que ya fueron reflejados y fueron descritos por el cronista que era de este periódico, pero que en realidad nos da a entender que ya existían muchos años atrás. Y en este periódico nos habla de los diablos, de los chunchos, de la danza de la cuyahuada y de la danza de los morenos. Fernando Cajías, en la revista que escribe para nosotros, que se llama Historias de Oruro, nos habla de crónicas periodísticas desde 1890, 1893, donde hace referencia precisamente a los diablos que le tenían una devoción especial a Nuestra Señora del Socavón. Y este documento que yo estoy compartiendo en este momento, que es los documentos del cura Carlos Felipe Beltrán, nos ha traído precisamente la transcripción de los versos de llegada de los diablos al templo del socavón. Y obviamente los versos de despedida. Entonces realmente es algo muy emocionante, porque hasta el día de hoy se los sigue cantando. Los diablos y los morenos, los incas, van desarrollando estos versos de manera muy solemne cuando se llega al templo del socavón. Esta es una muestra en realidad que se tiene justamente publicado en este libro. Pero lo interesante es que no solamente era el tema de la Virgen de la Candelaria, sino que en muchos sectores del área rural de Oruro también hay iglesias dedicadas a Copacabana, pero también hay iglesias a la Candelaria, que son completamente diferentes. A escasos 25 kilómetros de la ciudad de Oruro existe la Comunidad de Crucero de Copacabana, que precisamente su fiesta la realizaban el 6 de agosto. Lamentablemente todo el proceso devocional ha desaparecido, pero se convierte en un escenario histórico porque todavía la iglesia existe en el lugar. Esta es la iglesia de Copacabana de Caripaya, que está en la provincia de Carangas de la ciudad de Oruro. Una hermosa iglesia con cúpulas de media naranja, como se conoce, y que en algún momento también fue parte de procesos de travesía de los indígenas que pasaban por estos templos para acudir al templo de Copacabana. Vuelvo a insistir, no es lo mismo la devoción de la Virgen del Socavón con el tema de la Virgen de Copacabana del Lago. Esta es Copacabana de Andamarca, también en el departamento de Oruro. Y esta es la capilla que teníamos en Oruro, dedicada a Nuestra Señora del Socavón. Y precisamente esta capilla que fue terminada en el año de 1891, cambió su estructura, se terminó de construir en la remodelación, porque ya existía, como bien les había comentado, desde los documentos referenciales desde el siglo XVII. Y tenemos incluso copias como esta hermosa pintura del siglo XVIII y una de las primeras fotografías del siglo XIX, que es precisamente el reflejo de Nuestra Señora del Socavón, que es patrona, no solamente de los mineros, porque los mineros que trabajaban en las minas de Oruro, acudían justamente a presentarse ante Nuestra Madre para ofrecer su candela, una vela, para que los pueda iluminar en el sector más oscuro de las minas. La Virgen del Socavón está muy ligada al tema minero, porque en realidad, por el proceso minero, y si ustedes vienen a Oruro, van a encontrar que en el altar principal del santuario está Nuestra Señora del Socavón, y en la mina, que está a escasos metros del templo, se encuentra el tío, que en realidad es el diablo, al cual los mineros pedían permiso para sacar los minerales, y al salir del templo, salían vestidos de diablos, recorrían las calles, y se postraban ante la imagen de Nuestra Madre para pedir perdón por sus pecados y por haberse vestido de diablos. Es algo que ha sido traspasado de generación en generación, y hemos tenido en realidad las novenas, los documentos que todavía conservamos en la ciudad de Oruro, que nos dan justamente ese proceso de antigüedad. Estas son fotografías del templo ya remodelado desde mil ochocientos noventa y uno, de cómo lo hemos conocido hasta hace pocos, poco más de veinticinco años. Pero lo interesante es que esta imagen ha sido reproducida en diferentes láminas y también en diferentes, incluso hasta en piedras. Se tiene el dato, por ejemplo, que el obispo Mojoy Francolí en mil ochocientos nueve en Chuquisaca tenía una reproducción de la Virgen del Socavón en su escritorio, a la cual, según la crónica, decía que le pedía perdón por sus pecados. Pero lo interesante también que esta, la imagen de la izquierda ya existía en mil setecientos ochenta y uno. Muy claramente en la parte derecha podemos leer Nuestra Señora del Socavón de Oruro, Santísimo, año de mil setecientos ochenta y uno. Pero también vemos otra que también es de mil ochocientos dieciocho de pleno proceso de guerra de independencia, también a la advocación de Nuestra Señora del Socavón. Debemos decir que la fiesta principal de Nuestra Madre es el doce de febrero porque es el día de la candelaria, pero para nosotros siempre la hemos conocido como Nuestra Señora del Socavón. A la izquierda tenemos un hermoso cuadro que fue pintado en realidad por José de Goyoneche, el militar el cusqueño, criollo cusqueño del ejército realista, pero que parece que fue muy devoto de la Virgen del Socavón, como reza precisamente en la parte derecha en la inscripción que tenemos en este cuadro. Y el cuadro de la derecha vemos que es una medalla, es un relicario pintando justamente como una advocación de un proceso de no sé cómo decirlo, pero en realidad aquí fue pintado en la época de la guerra del Pacífico y vemos en la parte izquierda al ejército peruano y a la parte derecha al ejército boliviano justamente para pedir su indulgencia en este terrible periodo que nos ha unido en la guerra del Pacífico, justamente con la advocación de nuestra señora del Socavón. Aquí vemos una de nuestras fotografías antiguas de 1918 cómo era el proceso devocional en el frontis de la capilla del Socavón. Esta es la danza de la morenada y que tiene su propia historia, que tiene también sus propios antecedentes del cual en algún momento lo vamos a poder compartir. Esta fue la capilla de 1891 en forma de cruz latina que actualmente ya tiene una remodelación en sus cuatro lados porque ya tiene una configuración de santuario y toda la gente, todo el pueblo de Oruro asiste todos los años de manera disciplinada a rendir justamente su devoción ante nuestra madre, la Santísima Virgen del Socavón. Esta es una foto de Donato Aima de 1920 donde podemos ver justamente a todo el pueblo de Oruro en las faldas del Cerro de San Miguel muy próximo a lo que es la capilla. Este es el proceso de remodelación, esta es la actual vista de nuestro santuario ya completamente ampliado porque se le está dando la categoría de santuario y estamos en gestión de declarar a nuestro santuario como Basílica Menor tomando en cuenta que Nuestra Señora del Socavón en realidad ha sido declarada patrona del folclor boliviano en el año de 1994. Pero está vinculada también a otras leyendas urbanas como la leyenda de la Cruz Verde que se cuenta que una de las pocaminas de donde se encontraba el socavón de la Virgen salió una carreta que es una leyenda que recurre en muchas partes de América pero también está todavía presente en el imaginario popular. Esta es nuestra imagen la imagen sagrada de Nuestra Señora del Socavón nuestra madre de la luz porque es la Virgen de la luz la Virgen de la Candelaria y esto porque nosotros en realidad hemos heredado de los suros esa devoción por esa deidad de la mañana por la deidad de la primera estrella de la mañana y es justamente aquello que nos une a nosotros que nos vestimos de diablos todos los años por más de 400 años para rendirle esta reverencia especial a esta imagen que está en el santuario y que fue encontrada en uno de los parajes del cerro de San Miguel esta es la simbología de la estrella de la mañana que aparece en el saludo al alba entre las seis y media y las siete de la mañana en la cual nuestros músicos le hacen el saludo y esperando justamente en ese tiempo tan breve nosotros hacemos una representación y recreación a esos a ese antecedente del pueblo de nuestros antepasados suros que le hacen una devoción especial a la aurora a los primeros rayos de sol de la mañana por eso la puerta principal del templo está orientado al este porque precisamente como herencia de nuestros pueblos ancestrales es que nosotros tenemos esa referencia por supuesto como paréntesis debemos decir que el pueblo de los suros no logró ser conquistado por los incas por lo tanto no tenemos ninguna vinculación con ese proceso y ahí vamos a encontrar los documentos de respaldo de justamente de la encomienda de Lorenzo de Aldana que ha sido escrito por la antropóloga polaca Margot Beyersdorf en el libro El drama ritual de los Andes donde nos explica perfectamente este fenómeno ya para terminar tengo esta esta hermosa representación de una iglesia en el sector de Peñas del departamento de Oruro pero que está vinculado con una piedra que en realidad es un meteoro que según la leyenda cuenta que fue una luz que iluminó la noche que cayó en el sector y que hasta el día de hoy está debajo el altar principal de la Virgen de la Candelaria esta es una representación de la Virgen de la Candelaria en el sector de Peñas y que en algún momento ha sido entendido también como Nuestra Señora del Socavón y para terminar compartir este hermoso verso que tiene la puerta principal para todos los devotos que nos postramos de enojos cuando bailamos después de haber recorrido por más de tres o cuatro horas este es nuestro hermoso recorrido y esto dice tú que gimes en el crimen tú te puedes aún salvar ven a los pies de la Virgen tus pecados a llorar con este verso creo que hemos terminado este proceso porque tenemos para mostrar al mundo nuestra hermosa imagen que ahora se encuentra también representada en el Cerro de Santa Bárbara y que todos los días nos bendice desde las alturas especialmente en el Alba para mostrar que somos su pueblo elegido muchas gracias 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 a usted maestro Mauricio por tremenda tremenda ponencia y justo de eso se trata de compartir intercambiar experiencias de saber también los procesos históricos que han pasado en cada lugar en cada espacio y hoy día pues vamos a tener la suerte de poder escucharnos y bueno comparar también de alguna manera cómo es que han llegado estas fiestas y cómo es que han ido desarrollando a través del tiempo también en cada lugar fuertes aplausos para el maestro Mauricio para Elmer también gracias gracias vamos continuando entonces ahora vamos a presentar ¿no? como segundo ponente como segunda intervención al maestro de Colombia Buenas tardes muchas gracias mi nombre es el Quineandro Jaime Castillo actual director de la agrupación folclórica Danzares del Chicamocha del municipio de Aratoca entonces ya me regaló un momento mientras comparto pantalla para dar inicio a mi exposición de esta tradición de darle la bienvenida maestro Leandro y de igual manera ¿no? agradecer desde ya el tiempo que usted le está dedicando a este conversatorio sí señor importante 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 esta oportunidad de verdad que es de gran interés nosotros el día a día compartir no solamente actualidad sino también llevar a nuestros auditores a nuestros auditorios también cada uno de los procesos que se han venido desarrollando en pro del desarrollo cultural agradecer también la invitación al maestro Martín de verdad que es una una gran oportunidad para compartir y conocer felicitar al al maestro a los maestros de Bolivia por este gran trabajo esta gran investigación que han venido desarrollando y felicitarlo también por su trayectoria 15 años luchando por la recuperación de la tradición folclórica en Colombia psicólogo de profesión de la universidad de la universidad de investigación y desarrollo de Bucaramanga Santander actualmente director de la casa de la cultura Juan de Dios Arias de Aratoca y bueno apasionado por el trabajo social en apoyo de población vulnerable sí señor supremamente importante este espacio es suyo maestro Leandro listo maestro ya comparto material estoy acá subiéndolo no 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 Muy bien, y estamos ahí también interactuando a través de los comentarios en el Facebook, los invitamos a todos, si es que por ahí también van teniendo algunas consultas, algunas interrogantes, para poder seguir aquí compartiendo entre todos, a través de Remefolk. Todo esto es gracias al trabajo en conjunto, ¿no?, de la Red Metropolitana de Folclor, Riff Vez también, de Vía El Salvador, Cuyahique Perú, también parte de las funciones como puntos de cultura. Me regalan una disculpa, tengo problemas con la conectividad. No puedo cargar el documento. Ya, regálenme dos minutos. Qué pena. Bueno, mientras tanto les voy comentando acerca de lo que es la Fiesta de la Candelaria en nuestro país, específicamente también en nuestro departamento de Santander. Es importante resaltar de que la vocación que tenemos nosotros para el día 2 de febrero, fecha en la que se celebra la Fiesta de la Candelaria y que se inicia acá en nuestro departamento de Santander, básicamente, es a mediados del siglo XVIII, exactamente en un pueblo llamado municipio del Páramo, Santander, ubicado en la provincia guanentina, a tan solo 2 horas 30 minutos de la capital del departamento de la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques, y aproximadamente a 9 horas de la capital de nuestro país, de Bogotá. Es importante de que esta fiesta se ha venido realizando y tiene su trayectoria. Desde el siglo XVIII ha venido resaltando la importancia de la vocación a la Candelaria. No solamente en el departamento de Santander se celebra la Fiesta de la Candelaria, sino también en los departamentos de Antioquia, en el Caribe colombiano. Es importante resaltar que en Magangué, en Cereté, en Cartagena específicamente, se hace una fiesta espectacular sobre el Cerro de la Popa, de Cartagena. Es importante tener en cuenta de que esta fiesta ha venido generando gran impacto a nivel cultural y social también. La fiesta que se celebra en Cartagena se hace desde el día 28, para las vísperas de la Fiesta de la Candelaria en todos los departamentos, tanto en Antioquia, Santander, como la parte del Caribe colombiano. Empieza a realizarse esta fiesta desde el día 28, en vísperas a la fiesta, al día 2 de febrero, en el departamento, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, Colombia, se hace la fiesta de la Cumbiamba. Se hace en homenaje a la Virgen de la Candelaria. Gracias. Gracias. Bueno, parece que el maestro está con dificultades con la red. Vamos a tener un poquito de paciencia a ir esperando. Aprovecho la oportunidad para comentar acerca del trabajo que hemos tenido en la semana, con danzas y bailes del altiplano. Como también habrá, van a desarrollar, creo que todos estamos buscando la manera virtual de seguir celebrando nuestra fiesta de la Virgen de la Candelaria. Sabemos que aunque no debamos estar presentes en el lugar de forma física, yo sé que todos vamos a llevar, vamos a llevar de la mejor manera este compartir. Gracias. 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 aprovechamos para compartir el material le damos un tiempo mejor me parece le damos un tiempo al maestro ahí está a ver maestro Leandro sí señor bien bien aquí estamos con el material compartiendo no se preocupe casi casi que no puedo ya estaba preocupado ya me estaba pegando al techo no se preocupe no se preocupe es que la señal está regular el clima no ha estado muy bueno bueno entonces Virgen de la Candelaria en Colombia como les venía comentando ha sido una fiesta que también ha tenido bastante auge ha tenido bastante representación simbólica y bastante también devoción por parte de la población de las poblaciones en nuestro en nuestro país bueno tiene una esta fiesta tiene una larga tradición en Colombia si quiere continuamos con las con las diapositivas entonces esta fiesta tiene una larga tradición en Colombia especialmente en Medellín Magangue Guarne que es un municipio del departamento de Antioquia Santander Boyacá Magdalena y de Cartagena y de Cartagena de Indias como les venía mencionando anteriormente esta esta fiesta de la Candelaria ha tenido bastante auge en estos departamentos que acabo de mencionar en el departamento de Boyacá también contamos con la Virgen de Chiquinquirá la Virgen del Perpetuo Socorro también que también tenemos simbolismo en nuestro departamento en el municipio del Socorro está en el Magdalena y está en Cartagena de Indias que es importante mencionar de que acá nosotros a través de 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 la Guabina en el departamento de Santander y Boyacá con la Guabina santandereana y la Guabina Chiquinquireña hacemos homenaje de ofrenda a nuestra Virgen de la Candelaria a la vocación en el departamento del Magdalena y en el en la ciudad de Cartagena de Indias distrito capital turístico de nuestro país se celebra esta fiesta como les venía mencionado mencionando anteriormente a partir del 28 del mes anterior es decir desde el 28 del mes de enero vienen haciendo las vísperas de la festividad de la fiesta de la Candelaria y al llegar el día 2 de febrero que es la fiesta tradicional de la Virgen de la Candelaria se celebra con el sirenato de oro en el Banco Magdalena y en Cereté se celebra con el festival de la Cumbiamba la inauguración del festival de la Cumbiamba y en Cartagena se hace el desfile por el cerro de la por el cerro de la de la popa que es el el sitio amurallado y uno de los sitios más importantes de nuestro distrito capital turístico de Colombia esta pues en Colombia como se tiene la celebración de la Virgen de la Candelaria es una celebración en la que se hablaba de la imagen de la Virgen y la presentación de Jesús en el templo esta celebración pues el mito de la Candelaria nació aproximadamente en el siglo 14 cuando fue allá en España exactamente en las en las islas Canarias y desde ahí empieza la la vocación y la importancia hace homenaje a lo que es la Virgen de hace alusión a la Virgen Candela fuego y luz por eso su tono es moreno es simbolismo de la fiesta está centrado en la iluminación tanto de la Virgen María purificada e impoluta de la presentación del niño Jesús entonces quisiera que pasáramos dos diapositivas adelante ahí nuestra vocación de la Virgen de la Salud en Santander lo que les venía contando es lo que nos compete a nosotros a mí sobre todo en este en este en este conversatorio y es hablar de la importancia de de la Virgen de la Salud que se ha venido celebrando la fiesta de la Virgen de la Candelaria en la vocación es en el páramo Santander de esta manera pues los abuelos en la investigación que que pude realizar durante el proceso de la invitación hasta lo que es el momento hablando con mis abuelos con mis padres contaron que el Santuario de la Virgen de la Salud como peregrinación se remonta a finales del siglo XVIII hay un trasfondo histórico muy vivo y rico en expresiones que se han ido transmitiendo de generación en generación de los abuelos a nietos de padres a hijos sostenido por acontecimientos especiales como curaciones no físicas sino también conversiones que dan fe de la intercesión valiosa de la Virgen María sólo es comprensible o explicable esto mediante la asistencia amorosa de la providencia divina como venía mencionando es supremamente importante la advocación para nuestro departamento de Santander pues desafortunadamente este año por el tema de la de la pandemia no pudimos realizar pues la debida la debida actividad que se lleva a cabo que es la la danza a través de de guabinas y porbellinos en homenaje a nuestra Virgen de la de la Candelaria en la advocación de la Virgen de la Salud del Páramo Santander se hace esta fiesta el día primero y dos de el mes de de febrero consta históricamente y data también de de algún del del seminario conciliar San Carlos del municipio de San Gil que han existido milagros milagros realizados por por dicha Virgen de la Salud entonces vale la pena destacar de que a través de de la cultura de la historia y del folclor hemos venido preservando la importancia de la Virgen de la Salud en la advocación de la Virgen de la Candelaria en nuestro departamento de Santander y no solo en Santander sino también en todo nuestro en nuestro país entonces seguimos a la siguiente presentación entonces fiestas en Colombia ¿cómo se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria? entonces en Medellín se realiza igualmente actividades dedicadas a la imagen santa de la Virgen por medio de novenas rezos y presentación de flores para nadie es un secreto que en el departamento de Antioquia se lleva a cabo la fiesta de las flores que es en el mes de agosto debido a esto pues se hace el homenaje a la Virgen de la Candelaria con uno de los productos más importantes del departamento de Antioquia todos ellos ocurren en los diferentes templos religiosos de la ciudad en Cartagena se realiza año a año una gran procesión con su imagen que es llevada de la iglesia de la ermita allí es dejada para que sus fieles le recen y le lleven regalos simultáneamente la población realiza el festival del frito en el marco a las fiestas dedicadas a la Virgen en Magangue se realiza durante cuatro días las fiestas dedicadas a la Virgen de la Candelaria en ella ocurre la elección de la reina y una serie de actos culturales en los que se reúne la población para disfrutar del sano entretenimiento ofrecido por las autoridades es tradición desde más de desde el siglo dieciséis al siglo dieciocho inician estas fiestas en nuestro país y la conservación de la importancia de la Virgen de la Candelaria en nuestro país existe en la siguiente seguimos pasamos a la siguiente existe también la tradición de una aparición de la Virgen de la Candelaria en Cartagena de Indias Colombia la cual cuenta que a comienzos del año mil seiscientos siete el sacerdote español Alfonso García Pared recorría las calles del sector amurallado en busca de una imagen similar a la Virgen de la Candelaria para ubicarla en el templo construido por la orden Agustina en el Cerro de la Popa donde tenía su convento se cuenta la historia cuenta la leyenda de que el sacerdote ya había escuchado ciertos rumores de que había una imagen que había aparecido de la Virgen de la Candelaria en la parte baja de la ciudad amurallada en la parte baja del Cerro de la Popa en la ciudad de Cartagena Distrito Capital Turístico de Colombia y él empieza la indagación al llegar a una casa una señora abrió su puerta y le dijo si quiere ver la imagen venga dentro de tres días llegue toque si no le abre nadie empuje la puerta y siga que usted la encontrará efectivamente el sacerdote Alfonso García Pared hace esta 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 indicación que le da dicha señora de esta vivienda él llega no encuentra nadie la casa totalmente desocupada empuja la puerta abre y a la luz de la luz a la luz del sol por una luz brillante encuentra la imagen de la Virgen en una casa de la parte baja de la Popa en Cartagena toma esta imagen y es llevada al templo construido por la Orden Agustina en el Cerro La Popa donde tenía su convento entonces desde aquí en Cartagena se ha celebrado esta fiesta tan importante la fiesta en homenaje a la a la Virgen de la Candelaria y en todo el departamento del Atlántico en todo el Caribe colombiano se ha venido celebrando y se le ha venido dando realce de suma importancia a lo que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria han habido investigaciones realizadas por maestros como lo es el maestro Colacho Mendoza el director de la agrupación folclórica Macondo también han habido investigaciones por parte del maestro José Guillermo Laguna de la Corporación Jifos de la ciudad de Bucaramanga donde denotan la importancia de la fiesta de la Virgen del Carmen con las fiestas folclóricas como lo es la Virgen de Chiquinquirá la Virgen de la Salud del Páramo como lo es la fiesta de la Candelaria en Magangué en Guarnia Antioquia en Antioquia en general Medellín está también en 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 Cereté en Cereté que yo creo que ha sido uno de los municipios de nuestro país que ha dado gran importancia a lo que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria no sé si hay alguna duda alguna inquietud acerca de la celebración de la Virgen de la Candelaria en nuestro país o quisieran conocer un poco más acerca de nuestras fiestas que ha dado gran importancia a lo que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria me parece que al final podemos hacer una rueda con las preguntas que que nos van a compartir ahí los los amigos que están acompañándonos a través del Facebook y ahí podemos compartir todos me parece que hacemos una rueda al final maestro Leandro muchas gracias por su participación igual muy interesante y como decíamos anteriormente rico acá va a ser que vamos a poder compartir y ver las diferencias de las festividades por más que los países se encuentren pues no cerca tienen ahí sus características particulares bien bien continuando entonces nos toca presentar ahora aquí desde el norte peruano ¿no? a los amigos al maestro Franklin Franklin Rodrigo Lema bien desde Ecuador ¿qué tal maestro Rodrigo? Muy buenas tardes queridos hermanos reciba un saludo muy especial de acá desde Quito Ecuador bueno pues qué chévere qué bonita tradiciones ¿no? de nuestros hermanos países tanto de Bolivia felicitarles a los maestros que con su exposición realmente nos dejan muchas muchas incógnitas ¿no? de saber un poquito más de de las tradiciones bueno pues también de acá de nuestros hermanos de Colombia bueno por acá les voy a hablar un poquito de lo que es Ecuador en sí en Ecuador la Virgen de la Candelaria tenemos en un solo sector que se festeja obviamente en la fecha que se está hablando de lo que es el 2 de el 2 de febrero en esta parte de lo que es en Ecuador en Quito tenemos una un sector ¿no? una parroquia que es de la capital del Ecuador que es Quito es en el sector de Alangasín ¿sí? este es un sector que está está ubicado más o menos en el en el distrito metropolitano de Quito en el sureste tiene unas 154 años de de vida de de la parroquia ¿no? y bueno también ahí hacen las festividades de de la Virgen de la Candelaria las las fiestas en sí como he escuchado tanto en en Bolivia en Colombia acá en Ecuador son muy diferentes ¿no? y creo que en este conversatorio nos está dando la oportunidad para nosotros compartir las fiestas diferentes en cada en cada país acá por ejemplo en en la parte de Alangasí obviamente acá hay lo que son los toros del pueblo ¿sí? se festeja con los toros del pueblo se cumplen también un mes de fiesta ¿no? es desde desde la parte desde el primero de febrero todo lo que es febrero culmina ¿no? hasta el 28 lo que son las fiestas eso también hay una feria de comidas típicas tradicionales de acá de lo que es Quito por ejemplo hablando de las comidas típicas de lo que es Quito tenemos por ejemplo las se venden ¿no? las las empanadas de viento se vende lo que es comida por ejemplo yaguarlocro bueno yaguarlocro creo que si los que han visitado Ecuador o Quito hayan probado pues es delicioso ¿no? esto es con las vísceras del borrego y con la sangre del borrego que se le cocina es muy delicioso se le hace con papitas bueno hablar de gastronomía acá de Quito realmente es muy extenso ¿no? pero bueno eso es lo que es una parte de las fiestas de que tenemos acá de festejarnos la virgen de la candelaria en sí acá la virgen no no es muy conocida ¿no? pero tiene su sector acá en Ecuador tenemos diferentes vírgenes que se lo hace pero en diferentes fechas por ejemplo tenemos en lo que es para el mes de de agosto tenemos las fiestas de la virgen del cisne que es una parte de loja esto se hace una romería las romerías son unas caminatas que dura tres días esas caminatas son extremadamente de sacrificio realmente los que tienen la fe a la virgen pues la caminata es el símbolo para que los los peregrinos tengan la oportunidad de ofrecerle a la virgen del cisne también tenemos otra virgencita también conocida acá en lo que es Quito, Ecuador es la virgen del quinche estas fiestas se celebra en el 21 de noviembre estas son caminatas igual romerías que se lo hace por una noche se hace los días si los días viernes sábado el día viernes se caminan la noche y se amanece el día sábado y así también el día sábado se hace en la noche y se amanece el día domingo estas son unas caminatas también que realmente son muy muy conmomedoras de la fe de la virgencita que es muy milagrosa realmente tenemos mucha fe acá en lo que se refiere para la virgen del quinche específicamente en lo que es en Quito y tenemos también otra también bueno le estoy hablando un poquito de las vírgenes conocidas acá las que son más representativas en lo que es en Ecuador tenemos también la virgen de la merced esto es en la en el sector de de la provincia acá de lo que tenemos en Cotopaxi esta virgencita es la patrona del 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 Cotopaxi es de un volcán cuentan que la virgencita en el momento que el volcán entra en erupción la virgen se asoma y le calma el volcán en eso la gente que estuvo presente a la que le vieron hicieron una imagen a gratitud de la virgen desde ahí comenzó las fiestas pero también estas fiestas tienen unos personajes si en los personajes son personajes por ejemplo de son las fiestas que le dicen acá las fiestas de la mamá negra si es un es un hombre bueno les voy a especificar un poquito de cómo es estos personajes o es un hombre vestido de de mujer pero simbolizado a lo que es una mujer negra si también es bueno es el personaje principal de la mamá negra tiene lo que son los soldados los negros le tiene al al prioste también también lo de bueno otros otros personajes también no que son son algunos que que realmente son personas que creyentes a hacia las bueno cada virgen que que tiene cada sector aquí si hablamos también de de sectores acá en quito ecuador tiene sus virgencitas no de que lo hacen fiestas pero son muy diferentes muy 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 diferentes a a las que hacen en bolivia a las que hacen en perú en lo que hacen en colombia acá por ejemplo lo que yo he escuchado por ejemplo en perú cuando son las fiestas de la candelaria de la virgen de la candelaria hay desfiles o hay comparsas no de que que bueno pues duran no algunas horas por devolución a la virgen igual de bolivia acá es muy diferente en quito es muy diferente acá por ejemplo en quito se realiza una misa en lo que es en alangasí y se le hace las fiestas que duró un mes son cada fin de semana no que corrida de toros presentaciones de agrupaciones de danza fiestas en cada sector de la parte de alangasí y no tiene no tiene más eso sería en lo que hemos podido hablar un poquito de lo que es la virgen de la candelaria en quito y otras virgencitas también que hay acá en quito ecuador no me queda más que agradecerles mucho por la invitación a martín y bueno pues también mis más sinceras felicitaciones a los compañeros de las exposiciones que están realizando realmente dando las fiestas como se le festeja la virgen de la candelaria en cada país acá como les digo en quito ecuador es muy diferente cada país tiene sus costumbres bueno pues pero la fe es la única es una sola eso sería muchísimas gracias por todo y bendiciones muchas gracias nuestro rodrigo gracias gracias así es pues sabemos nosotros que esta es una fiesta obviamente importada y nos ha llegado a todos por igual que si bien de nuestro aspecto geográfico políticamente tenemos ahí alguna división territorial pero la cultura no tiene esto la cultura se comparte la cultura no tiene no tiene límites somos uno solo ahí y para para seguir justo con este tema presentamos al maestro Arnaldo Uribe de de aquí de Lima de Perú maestro Arnaldo buenas tardes me escuchan ahora sí maestro buenas tardes que tal recibimos entonces 58 años dedicados al estudio investigación promoción y difusión de la música y las danzas de la costa sierra y selva del Perú ha viajado durante 14 años a Europa hacia América latina llevando nuestra cultura danzaria y musical presidente del consejo peruano calificador de folclor copeka folk profesor vitalicio de la escuela nacional superior de folclor José María Arguedas profesor del elenco nacional de folclor y director general del ballet folclórico altiplano de Lima más preámbulos entonces presentamos al maestro Arnaldo Uribe que tal perfecto muy amable muchas gracias amigas y amigos muy buenas tardes en primer lugar quiero felicitar a Kuyaki a Riffes y a Remy Folk porque están haciendo las cosas muy bien con mucha seriedad y eso conlleva simple simplemente a obtener resultados positivos felicitaciones y sigan en ese mismo camino muchachos ahora permítame dar un saludo fraterno amical de bienvenida ese que ya me han antecedido a los tres amigos ponentes de Bolivia Colombia Ecuador aprovecho para darle al amigo mexicano las condolencias por la pérdida que ha sufrido allá en México nos hubiera gustado estar con él también luego creo que todos los países en el mundo somos importantes de acuerdo a nuestra historia el saludo que les hago es a nombre de todo el pueblo peruano que está inmerso en estos avatares de la cultura danzaria y musical y siempre dispuesto el pueblo a conocer su realidad el arte siempre ha unido a todos los pueblos del mundo con mayor razón ahora hoy que los cuatro países que estamos juntos desde estos momentos tenemos el manto protector de nuestra amada virgen de la candelaria la mayor expresión dancística del país del Perú y una de las más importantes de América sin mayor duda es la festividad de la Virgen de la Candelaria un fastuoso e imponente acontecimiento anual de danza música y devoción que se desarrolla en homenaje a la patrona de Puno a la patrona de la ciudad de Puno en esos días de jolgorio fe sobre todo fe se aprecia un inusitado despliegue de sujetivas figuras mudanzas coreográficas variados ritmos atractivos y bellísimos trajes típicos prácticas religiosas citadinas y también ancestrales permítame también enumerar tres sucesos acaecidos en Puno que es necesario que los conozcan que son la razón de mi presencia esta tarde el primero el 5 de noviembre de 1985 por decreto ley del gobierno de turno con el número 24325 se reconoce a Puno como la capital del factor del Perú el 2 de septiembre del 2003 el entonces Instituto Nacional de Cultura por resolución directoral nacional con el número 655 declara como patrimonio cultural de la nación la festividad de la Virgen de la Candelaria el 27 de noviembre del 2014 la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura más conocida como la UNESCO reconoce a la festividad de la Virgen de la Candelaria como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el suceso más importante para mí es el reconocimiento que se le hace a Puno como capital del folclor del Perú porque alude involucra directamente al campesino a la comunidad a la parcialidad sus danzas autóctonas diversas variadas llenas de colorido tanto en el sector quechua como aymara del departamento tienen un mensaje laboral tienen todas esas danzas autóctonas tienen un mensaje laboral ritual gestivo y también satírico esas danzas son las que han permitido ese reconocimiento como capital del del Perú pero tiene una razón porque vamos retrocediendo un poquito más allá y ahí se justifica el mes de febrero el mes de febrero revelación de la fiesta de la virgen de la candelaria según el candelario el calendario agrícola andino era conocido por nuestros ancestros como el asquia poco y quilla en el idioma quechua asquia poco y quilla traducido sería el mes de la gran maduración asquia harto poco y maduración quilla mes el mes de la gran maduración en que las flores de las matas en cultivo estaban estaban en pleno crecimiento lo cual se celebraba con ritos propiciatorios pagos a la pachamama costumbres y ritos que aún se mantienen en la actualidad a la llegada de los españoles con sus sacerdotes jesuitas dominicos franciscanos en su en su avance de evangelización de adorfinación tratan de acallar estas celebraciones coincidentemente llegan a este sector cuando el inca huaynacapa crea un pueblo que lo denomina puño y pampa puño y pampa puño y en que eso significa dormir pampa es un sitio abierto este puño y pampa era un una pascana un lugar de descanso en que la gente llegaba para dormir y seguir 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 su camino era parte del que era el camino del inca ¿no es cierto? este pueblo puño y pampa justificaría su importancia después e inmediatamente pues era paso obligado de los mitimades traídos por el inca desde el ecuador para su servicio y consejería y aún después cuando se creó la audiencia de la plata los arrieros que venían de Azuancari que es un pueblo más al norte Azuancari y Vilque Huancané también es el norte venían tras sus recuas de mulas traían los productos de su región para trocar con los de Tucumán y Argentina este pueblo este pueblo de Puño toma el nombre de San Juan de Puno ya cuando los españoles ya estaban tomando posesión y toma también el nombre del primer patrono de Puno otros pueblos aledaños cercanos también eran caldo de cultivo para la evangelización cada uno tenía su santo patrón en 1591 hablando habíamos retrocedido en 1535 llegan los españoles pero ya estamos en 1591 se construye el templo de San Juan en el Parque Pino si conoce alguien conoce alguien uno el Parque Pino es la ubicación exacta del templo de San Juan que es el santuario de la Virgen de la Candelaria en 1591 se construye y se concluye en 1631 aparecen tres patrones más tres patrones más la Virgen de la Concepción San Luis de Alba y San Carlos de Borromeo en 1707 miren cuánto hemos avanzado en años 1707 aparece la primera imagen de la Virgen de la Candelaria y comienza la devoción por ella 1707 en 1781 la Virgen ya había ya había despertado la devoción de toda la gente de los pueblos aledaños en 1781 en 1781 la Virgen realiza su primer milagro a lograr la retirada de las huestes de Tupajamaru que tenían sitiada la ciudad de Puno de la Villa de Puno y se realiza y se realiza la primera procesión de la Virgen que va del Templo de San Juan a la Catedral ahí se desborda la devoción completa porque ese es un milagro latente que la Virgen logra al permitir la retirada de los huestes de Tupajamaru de la ciudad ya la tenían sitiada en 1805 Puno toma el nombre de la ciudad de Puno ya no ya no era Villa sino ciudad la ciudad de Puno entre 1800 y 1850 la Virgen se empodera como patrona de Puno absoluta redoblando obviamente la gente su devoción por ella en 1911 se bendice y es ya y estrena el 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 reparado templo de San Juan que había estado que había estado en reparación y se convierte ese año en el santuario de la Virgen pues hasta ahora seguimos con este esta cronología rápida sucinta en febrero de 1929 se realiza un concurso de Sicuris primer certamen competitivo 1929 en 1940 en 1940 para adelante se realizan concursos de danzas en cada una de las provincias con la participación de sus distritos y parcialidades organizados por los municipios 1940 o sea los concursos ya se realizaban pero en cada provincia en 1956 el instituto americano de arte organiza el concurso de danzas en la plaza de armas y este concurso lo promueven durante nueve años más con gran suceso pero con poca participación de las parcialidades de las comunidades en 1965 se crea y funda la Federación Regional de Folclore y Cultura de Pruno y realiza ese año el primer concurso en el estadio Torres Belón en la que participan 19 agrupaciones perdón en 1974 el concurso se convierte en dos concurso de danzas autóctonas y concurso de danzas de luces ahí comienza una nueva historia la devoción de por la virgen era desbordante ya no era solamente en la ciudad de Puno sino ya se había ampliado hacia el espectro regional todas las provincias de de Puno el adoctrinamiento y evangelización había dado sus frutos en las ciudades se construyeron templos con sus respectivos santos patrones a Zángaro con la virgen de la asunción a Yaviri con la virgen de la altagracia y así sucesivamente cada provincia tenía su santo patrón pero en el campo el comunero el campesino tiene mantiene y mantendrá siempre su arraigo fe y devoción en sus apus tutelar los dioses de la naturaleza sus dioses de la naturaleza amigos han pasado 500 años esa fe increbantada increbantable y también temor no ha cambiado absolutamente nada sin embargo se han adaptado a la nueva religión toda esa gente del campo se han adaptado a esta nueva religión porque asisten a sus misas pero antes de entrar a la iglesia hasta ahora no sé si han ido antes de entrar a la iglesia besan la tierra los santos patrones les han proporcionado nuevas vivencias a los muchachos del campo alegría diversión bailes pero sobre todo libaciones eso es lo que le gusta por eso van a las procesiones en gran cantidad imagínense que han transcurrido 56 años desde que la federación regional de folclor y cultura de Puno se ha hecho cargo de esta festividad con gran suceso estos concursos se realizan sin descuidar ningún evento inherente en el concurso de danzas autóctonas participan atentos con esto miren 1600 comunidades de 120 distritos y 13 provincias que conjuntamente con los grupos de danzas de luces de la ciudad los que llegan de otras latitudes alcanzan sin exagerar 100.000 lanzarines durante la fiesta y por lo menos 40.000 músicos pertenecientes a bandas invitadas de la ciudad el programa general que elabora la federación se tiene que cumplir a rajatabla a pie juntillas no puede haber errores por eso el suceso de la gran fiesta de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene la congregación de turistas porque están preocupados en que al turista se le se le se le se le atienda bien que los danzarines que van a participar de las parcialidades también tengan la mejor atención o sea la labor de la federación regional de la cultura es excelente desde la convocatoria esa convocatoria se hace desde los primeros días de de enero en la que comienzan los las agrupaciones de la ciudad sus ensayos pero en el campo las agrupaciones que se han clasificado para para ir a bailar al concurso de danzas autótonas ya lo están haciendo desde noviembre octubre son doscientas trescientas parejas que bailan y no contratan ni coreógrafos todas todas las coreografías en íconos de la región las realizan ellos mismos sus vestuarios por eso ese concurso de danzas autóctonas es el modelo de concurso competitivo concurso significa un solo género danza campesina danza autóctona una danza autóctona no puede pues calificarse con la diablada yo no podría calificar pues los los uno cajas con la morenada no no se puede ambos tienen valor pero no pueden calificarse entonces ese el la calificación de ese concurso es sensacional debe ser un modelo la calificación de otros de otros eventos a nivel nacional entonces las convocatorias comienzan en enero luego vienen las novenas las novenas que son las misas que se realizan nueve días antes del evento o sea antes del 2 de febrero en la que los alferados se realizan misas diariamente la gente va a las casas a rezar por la virgen luego viene en la víspera la entrada de japos los japos son personajes que van en sus en sus que se llama en sus caballos con ponchos y entran en la víspera hacia la ciudad llevando la leña sobre los camélidos para quemar esa noche a medianoche luego las albas el mismo día ya el 2 pero a las 5 de la mañana el gran las albas del gran mañazo uno de los barrios de puno famosísimo las albas con el concurso principal de mañazo luego viene la entrada de sirios previo previa a la procesión central ese mismo día puede coincidir el concurso de danzas autóctonas que es el 2 de febrero normalmente es muy cercano al 2 o el mismo 2 de febrero luego viene la octava concurso de danzas de luces luego de la octava viene la veneración en los grupos autóctonos y de luces que veneran a la virgen en las calles de puno puede ser un día o dos días y por último para cerrar la la fiesta de la virgen el gran que es la costumbre de ir a visitar los cementerios pero todos vestidos exactamente igual con los vestuarios de lujo todos y ahí muchachos es que la fiesta de la virgen de la candelaria ha trascendido ya no solamente en puno grupos de lima de arequipa todos se trasladan hacia hacia la ciudad de puno primero se temía y hubo una temporada en que la gente estaba pensando que ya era una fiesta pagana ¿por qué? porque los muchachos iban más por la enamoradita por conocer a la amiga que por la fe en la virgen pero eso se ha superado hoy toda esa gente que da los muchachos esencialmente con sus mochilas y llegan a puno y directamente se van a saludar a la virgen hasta el templo de san juan creo creo sin sin temor a equivocarme que la fiesta de la virgen de la candelaria por su organización es la que mejor se celebra en toda nuestra América salvo mejor parecer de los otros muchachos podemos conversar sobre esto con el mayor gusto y si tienen alguna inquietud alguna pregunta hágamela saber bien maestro ronaldo este hay algunas interrogantes pero las vamos a dejar libres de repente de manera abierta cualquiera de los colegas que están participando cualquiera de los maestros nos podría apoyar para ir bien comparando bien rescato de la fiesta de la virgen de la candelaria en puno que nos comenta el maestro ronaldo sobre la sobre la muestra el concurso la participación con estos dos tipos de danzas las danzas de luces y las danzas nativas autóctonas también tenemos esa realidad en Colombia en Ecuador en Bolivia maestros por supuesto por supuesto que sí en realidad en el caso de Bolivia yo lo he escuchado muy atentamente al profesor en el caso de Bolivia en realidad la fiesta de la virgen del socavón entre la señora del socavón se ha originado primero con danzas nativas no de ahí que las danzas propias de las comunidades eran las que venían a la villa de Oruro a rendir su pleitesía por eso es que en 1638 si no me equivoco ya se pide el establecimiento de una capilla específica para la devoción de los indígenas y este proceso lo encontramos en realidad con mucho más fuerza en San Pedro de Chayacoyo donde se van conjuncionando en realidad las comunidades de ellas que participan en las actividades no en el carnaval por supuesto porque no estamos hablando de la fecha del carnaval sino estamos hablando del 2 de febrero en el cual las comunidades venían y acudían justamente venían de Sillota venían de 20 y media venían de San Pedro de Toledo de Yarvicoya de varios lugares que están alrededor de la villa pero que todos eran comunidades estrictamente hubos pero una diferencia interesante y un elemento importante es que no es un concurso de ahí que el jueves antes de la entrada antes de la entrada del sábado en realidad se produce la nata andino que desde hace unos 30 años atrás se ha ido rescatando en realidad y de todas las provincias de Oruro de todas las comas de todos los límites de Oruro vienen con sus danzas y sus melodías tradicionales también a ofrecer su devoción y reverencia no solamente a la imagen de la Virgen del Socavón sino también a los a las huacas que todavía perviven en nuestra ciudad particularmente en el sector del cóndor donde se hacen justamente rituales específicos interesante qué bonito yo quería quería ampliar un poquito pero acá hay una hay una persona que me está hablando sobre la cantidad de danzas es potible responder claro claro maestro así es acá me estás preguntando sobre la cantidad de danzas que existe en Puno y con toda con toda la seguridad del caso hay muchas muchas versiones muchas versiones mucha gente que dice por ejemplo el Instituto Americano de Arte ya hace 20 años tenía 750 danzas este digitalizadas escritas pero de esas 750 nosotros no veíamos por ejemplo en mi tierra yo soy de la provincia de Asángaro una provincia cuyo hay un hay un gran investigador profesor su nombre Aldo Molina Flores ha escrito un libro últimamente que se llama Pugliay él dice que solamente en Asángaro hay 260 danzas en Asángaro faltan las otras 12 provincias y toditas tienen yo estoy con toda seguridad de que pasamos en Puno el millar de danzas largamente hay algunas que están en proceso de extinción pero hay otras que aparecen todas con simbología con mensaje laboral ritual pero pasa del millar y otra cosita mi concepto de que Puno es la capital del folclor del Perú es por las danzas autóctonas no entran en el conteo las danzas de luces no entran Puno es capital del folclor del Perú por la variedad de sus danzas autóctonas no las de luces que son hermosas pero no tienen el mensaje que tienen las autóctonas las del campo las laborales las rituales ojalá que haya respondido la pregunta del amigo bien bien maestro Arnaldo aquí en en el facebook nos nos entró una pregunta un saludo de paso para Simena Paula Sarmiento Nogales nos dice que interesante conocer sobre los diferentes procesos folclóricos felicidades a todos los ponentes una pregunta para Maurice Cazorla porque se dice que la peregrinación de la virgen del socavón en Oruro Bolivia es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad cuál es la diferencia con otros títulos otorgados por la UNESCO muchas gracias un saludo especial a Jimena que se encuentra en Italia en realidad en Oruro hemos empezado desde el momento que el proceso de la fiesta nuestra empezado a expandirse en 1954 el representante del UNESCO en Bolivia organizó justamente un festival para el embajador de la OEA una presentación en el en el estadio Moruro Royal porque se estaba buscando también un proceso de protección a las danzas tradicionales de del carnaval de Oruro de la entrada de la virgen del socavón de esa manera que el presidente René Barrientos Ortuño promulga un decreto ley sesenta y dos sesenta y dos declarando a Oruro en mil novecientos sesenta y cinco como sede de los carnavales folclóricos de Bolivia pero el presidente Obando declara también como capital primero folclórica en mil novecientos setenta a la ciudad de Oruro y en mil novecientos ochenta y tres como capital del folclor con la diferencia de que el adjetivo el término folclor estaba entendido como una especie de adjetivo por lo tanto ahí se entendió que desde Oruro empezaban empezamos en realidad desde ya con lo que yo les he mostrado hace rato hacer una investigación sobre el tema del hecho folclórico y se han sentado las bases esencialmente y es ahí donde la convención del dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y dos con esa convención famosa de la UNESCO que declara como patrimonio monumental histórico y natural de la humanidad a los espacios físicos no se entendía en realidad a este tipo de expresiones que son basados o que se basan en realidad en la tradicionalidad y en la oralidad de manera que han sido producto de todo un proceso de discusión que la convención la primera convención en realidad del de mayo del año dos mil uno declara Oruro como obra maestra del patrimonio oral intangible de humanidad y no es la única porque son varias declaraciones de ese año incluyendo el carnaval de Barranquilla y de ahí es la convención del dos mil tres que a todas las declaraciones posteriores se incluye específicamente en una lista representativa pero lista representativa de patrimonio y material pero ya no bajo el rótulo de obra maestra hay que tomar en cuenta en realidad que este proceso se congrega a las dieciocho especialidades y a los más de cincuenta conjuntos folclóricos que participan en realidad en el sábado de entrada sin tomar en cuenta de que no es solamente en este en este periodo porque estamos hablando inclusive del sábado de tentación del domingo de tentación del del lunes que es el día del diablo el martes que es el día del perdón el lunes que es el día del moreno también el martes de chaya el miércoles de ceniza de manera que estamos hablando de un proceso que se inicia exactamente después de la fiesta de todos los santos porque estamos en el periodo del inicio de las lluvias donde a través de la danza ritual que hemos heredado de los antiguos suros estamos pidiendo buena lluvia para tener una buena cosecha y eso es lo que la unesco ha reconocido como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad muchas gracias maestro maurice de repente algo más para para complementar maestro rodrigo maestro leandro bien bien este para para ir cerrando de repente como última toma los invitamos a los maestros a que activen sus sus cámaras para vernos todos vamos a aparecer juntos bien bien y agradecer a nombre de Remefol a nombre de Riffbes a nombre de Cuyayqui Perú también por la participación por darse este tiempo ¿no? de verdad que un tema muy bonito muy complejo también nosotros además de compartir el folclore la cultura compartimos también un lazo fraternal un lazo así de hermandad con cada uno de nuestros países vecinos y es por eso que en estas redes pues no de repente de manera presencial hubiésemos hecho el intercambio pues no yendo recibiéndolos también a ustedes para los diferentes festivales pero que bueno y bonito es poder mantener siquiera por este medio todavía este compartir ¿no? un aplauso para cada uno de ustedes muchas gracias por la invitación un saludo muy especial desde Oruro desde los tres mil setecientos seis metros sobre el nivel del mar desde nuestra hermosa ciudad a los cuales les esperamos y también voy a compartir el enlace de nuestro proceso de peregrinación que va a ser diferente no va a ser como todos los años pero va a ser igual no lo vamos a dejar de lado vamos a continuar porque nuestra fe realmente es muy grande y vamos a seguir en devociar a nuestra santísima madre la virgen del socavón un saludo especial a la gente de Colombia de Ecuador del Perú realmente hemos aprendido bastante el día de hoy yo me siento muy honrado de participar en este evento muchas gracias maestro Mauriz nos vemos maestro Rodrigo igual invito unas palabritas para ir cerrando bueno muchísimas gracias por la invitación nuevamente agradecerle a Martín agradecerle también a todos los organizadores y de mi parte me queda mucha 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 todavía de saber más información porque Bolivia Perú Colombia como digo tenemos diferentes tradiciones diferentes costumbres música danza pero creo que este medio de tecnología creo que nos va a ayudar también a ir conociendo un poquito más de cada país bueno también quisiera compartir un poquito que se me fue de las manos también tenemos una virgen símbolo acá en Quito es la virgen del panecillo si esta es una una virgen que que está en una colina es la más alta la única virgen con alas en toda latinoamérica este divide lo que es el norte y el sur de acá de Quito bueno la leyenda es un poquito larguita pero bueno ojalá tengamos otra otra oportunidad de hacer otro conversatorio de las vírgenes de de lo que es en latinoamérica pues estaríamos conversando un poquito de eso agradecerles mucho que Dios les bendiga a seguirnos cuidando y que Dios mediante si hay la oportunidad de de unirnos nuevamente de conocernos de viajar a cada uno de los países pues yo creo que estaremos dispuestos para para estar ahí compartiendo nuestras culturas nuestras danzas música todo lo que se refiere a cultura muchísimas gracias y me despido y ha sido un gusto para para conocerles también a algunos maestros muchas gracias muchas gracias maestro Rodrigo maestro Leandro bueno primero que todo pues dar las gracias al maestro Martín por esta valiosa invitación y también por esta gran oportunidad felicitar a los maestros de Bolivia de Ecuador de Perú y a ustedes como organizadores a Reme Folk de verdad que ha sido un trabajo excelente como decía el maestro de Perú decía de verdad cumplieron la seriedad fue grandiosa esta oportunidad de nosotros poder compartir lo que nos corresponde lo que nosotros tenemos y conocer queda la tarea de seguir investigando de seguir yendo un poco más allá de lo que quizás conocemos porque de pronto nos lo cuentan y en esto se enfoca es el trabajo en campo investigar y conocer realmente que es lo que tenemos fue muy valiosa la información de los maestros de Bolivia del Ecuador y del Perú muchísimas gracias y también pues lamentar también y acompañar en la situación al maestro de México que realmente pues estamos en una situación también complicada y pues desde Colombia abrazo fraternal muchas gracias muchas gracias maestro Elmer sí primeramente igual agradecer al maestro Martínez por la invitación y a todos los maestros y sobre todo dar un agradecimiento a la Virgencita de Candelaria de todos los lugares de todos los países que están presentes porque con el permiso de ella también nosotros nos podemos reunir y comparto algunas palabras que el maestro Arnaldo Uribe dijo o sea las danzas la devoción hacia las danzas es muy distinta la lectura de danza incluso digamos de Perú y Bolivia también son muy distintas también es agradecerle incluso por el espacio en el cual tal vez en un posterior podamos compartir sobre las danzas igual al maestro Maurice Casola un gran difusor de Bolivia eso y nuevamente muchas gracias estimado Julio César y a todos y que la Virgencita los acompañe siempre mil gracias 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 para ir cerrando maestro Arnaldo las palabras ya para despedirnos bien muchísimas gracias ha sido un gran gusto compartir con los profesores de Bolivia con los profesores con el profesor de Ecuador y de Colombia compartir sentimientos compartir conocimientos compartir conceptos es hermoso por eso el arte siempre nos va a unir la pandemia no nos va a matar yo sé que el próximo año nos vamos a visitar entre los grupos así que paciencia y buen humor muchachos y toda la felicidad del mundo en cada uno de sus hogares gracias muchas gracias muchas gracias a todos y así vamos cerrando este esta conferencia ¿no? y siempre hermanados por la danza muchísimas gracias que estén muy bien un placer hasta luego maestros que estén muy bien bendiciones